Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es lunes 12 de agosto del 2024. Estoy aquí con Pulo, que ya regresó. ¿Qué tal, Pulo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Y el día de hoy tenemos tres noticias muy importantes. La primera es que Claudio Schemann sorprende a todo y anuncia la salida de Manuel Bartlett de la CFE. Les aguaron la marcha a la marea rosada porque los encararon por escándalos nuevos de corrupción. Y hoy llegan jueces extranjeros a defender a Norma Piña por la inminente reforma al Poder Judicial. Y vamos a arrancar con el día de hoy, Claudio Schemann, que ha sorprendido a medio mundo y de manera inesperada porque es lunes, no es jueves. Revela la nueva directora, sí, directora mujer de la Comisión Federal de Electricidad, con lo cual, pues obviamente Bartlett no va a repetir. Vamos a verlo. Me da mucho orgullo, mucha emoción a la próxima directora de Comisión Federal de Electricidad. Primera mujer en ser directora de Comisión Federal de Electricidad. Además, es una ingeniera que viene de abajo. Ella creció en CFE y además es una mujer que quiere a Comisión Federal de Electricidad, que conoce del tema y que, como ustedes van a ver, tiene un enorme liderazgo también entre sus compañeros. Ella es Emilia Esther Calleja Alor, ella es ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya, maestra en Administración y Alta Dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila. Me da mucho orgullo. Y bueno, vamos a hacer un poquito más de su currículum. Aquí está, espérame. Es actualmente directora general de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1. Acompa en la CFE cargos como superintendente general de una central de generación termoeléctrica, gerente de proyecto de construcción por una central nueva, supervisora técnica en instrumentación y control, jefe del departamento de análisis y resultados, jefe del departamento de operación química y ambiental en el Centro Nacional de Capacitación Celaya, supervisión regional en la subgerencia de producción termoeléctrica central, verificadora técnica en apoyo a la coordinación de generación termoeléctrica en la subdirección de negocios inorgulados, presidente del Comité de Imparcialidad del Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión. ¡Wow! La verdad es que sí. Bien dice Claudio, se llama una persona, pues, hecha en la CFE. Sí, creo que a diferencia del presidente López Obrador, que incluso fue muy cuestionado, se recuerdan ustedes, cuando hubo nombramientos, por ejemplo, el de Pemex, ¿no?, donde estaba Octavio Romero Oropesa, que no era una persona con, pues, mínimo una ingeniería petrolera, que muchos le criticaron, que era un agrónomo. La doctora Claudia estaba poniendo, creo que, especial énfasis a que sí, es gente de su ultra confianza. También vemos que son muchas mujeres. Si bien el sexenio del presidente se había calificado por ser el sexenio más feminista en cargos de, pues, de gran calado, pues, hubo dos secretarias de gobernación y un hombre, con lo cual ahora vemos que todavía habrá más lugares de una principal, porque, bueno, aquí CFE no es una secretaría de Estado, pero, pues, el presupuesto que maneja es igual, o incluso por arriba, ¿eh?, si tú me dices secretaría de Energía o CFE, CFE, con lo cual, este, pues, esta distinción que le da, pero también, sobre todo, ver cómo son personas que incluso son de carrera al interior. Falta, vamos a ver qué pasa con el tema también de la petrolera mexicana, ¿no?, porque a Barlet no lo vimos reunirse con la doctora Claudia Sheinbaum en ningún momento, pero, sin embargo, ahora, la semana antepasada, sí lo vimos salir de las oficinas de la transición de la doctora Claudia Sheinbaum y con una sonrisa de oreja a oreja. Esto, pues, vamos a ver si sigue de entrada, si sonaba Barlet para continuar. Creo yo que el tema de Barlet, el que no continúe, es un tema 100% de la edad. Tiene 87 años, Manuel Barlet, es un, ya avanzada de edad. Entonces, pues, creo yo que ese, sin duda, fue uno de los motivos, aunque a pesar de que fue la piedra en el zapato de la oposición, creo que nadie puede quejarse del trabajo al frente de la CFE parte de Manuel Barlet. Sí, claro. Y más cargos para mujeres, fíjate, también, hoy la doctora Claudia Sheinbaum señala que, aunque no reveló quién va a ser, pero dijo que va a ser una mujer la que va a dirigir la Conagua, otro organismo técnico importante, por ejemplo, para aquí de Tabasco, que hay muchísima agua, nos inventamos acá a rato, es clave y fundamental, tiene muchos recursos también, y bueno, también son... Maneja el tema de sus presas, todo eso. Ah, claro. Y también revela otras cosas, es que es el lunes, pero parece jueves, también Sheinbaum adelantó que invitó a participar en su gobierno a los gobernadores morenistas salientes de la Ciudad de México. Ya esto lo había anunciado el fin de semana, sobre todo en la Ciudad de México. Ajá, a Matibatres, pero también al de Chiapa, Rutil Escandón, al de Tabasco, a Capital Merino, al de Veracruz, Cuitlago García, y a Puebla, Sergio Salomón. Sin especificar cargos, pero va a invitar a todos los gobernadores morenistas salientes. Entonces, yo creo que Obrador invitó a los gobernadores de oposición salientes, les dio embajadas, yo no sé si a ellos les vaya a dar embajadas, pero pues los tendrían ganadas, ¿no? Por así decirlo. En una de esas se están escribiendo las nuevas reglas del poder, y pues podría ser que los gobernadores les doy una embajada, y los mando fuera, lejos, para que no estén ahí fregando a los gobiernos actuales. Después sucede, después las embajadas también. Pero bueno, no sé, una vez se les dan subsecretarías o cargos, en fin. Sí, de hecho había sonado cuando empezaban a filtrarse el tema de los gabinetes. Sonaban nombres desde el principio a Manuel Merino, lo ponían incluso ahí en lugares como la Subsecretaría de Bienestar, y el caso también de Cuitlago García, el exgobernador veracruzano, a él lo ponían desde un arranque. Todavía gobernadores. Todavía gobernadores, perdón, bueno, ya el futuro a salir. Sonaba que podría estar también en un cargo de subsecretario, como en la SEP, ahí junto a Mario Delgado, que creo yo que sería un lugar, pues, natural para el Cuitlago, que es maestro, y que, bueno, se ha desempeñado como esto. Creo que por ahí sí podría ser, aunque bien lo dices, ¿no? A lo mejor es todo su embajada y vamos para afuera. Sí, quién sabe. La verdad es que el gobierno federal es enorme, monstruoso. A lo mejor las embajadas van para la oposición, ¿no? Pues, quién sabe, ¿no? La verdad es que también hay que hacer cambio al tema de la embajada después de este escándalo total allá en Shanghái. Pero, bueno, por lo pronto, ahí hay un montón de cargos. O sea, la verdad es que, Julio, el gobierno federal tiene cuando menos 10.000 cargos, ¿no? De medio para arriba. O sea, hablando de jefatorios de departamentos, subdirecciones generales, direcciones generales, subsecretarías, secretarías. Y vean, por la cosa, comisionados, y de un montón. A pesar de todo, aunque desaparezcan el INAI, desaparezcan la IFT, el IFT, la COFES, el gobierno federal sigue siendo muy grande, ¿no? Este, acuerda que hasta hay una Comisión Nacional para la Tortilla, un fondo, un fondo de la tortilla, ¿sí? O sea, hay cosas de ese tipo. Sí, sí, sí. Sí, la Comisión Nacional de Saleros Mínimos, en fin, la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, y todos esos, etcétera, 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 tienen sus presupuestos, sus direcciones, y bueno, sus huesitos. También Claude Schoenbaum anuncia que sí, 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 sí van a ser las mañaneras, van a ser a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana todos los días van a ser también la Revolución de Seguridad. O sea, que va a haber continuidad en todo esto. Vamos a escucharla. Se van a tener que levantar temprano. Ya tomé la decisión de a las 6 de la mañana el Gabinete de Seguridad, y a las 7 la mañanera. Ya sé que nuestros adversarios van a decir que es lo mismo. Pero organiza mucho el día. Iniciar muy temprano, tener el informe, y después dedicarse a tener las reuniones para los avances de los diferentes proyectos, y también salir los fines de semana para trabajar con gobernadores, gobernadoras, y revisar las acciones, obras y demás que vamos a desarrollar. ¿Serán en Palacio Nacional? ¿Serán en Palacio Nacional? Ok. Todavía estoy ahí platicando con mi esposo a ver qué decisión tomamos. Estamos... Lo bueno, lo difícil, lo no tan bueno. Estamos todavía en el análisis. Ahora, Dora arrancó su mañanera y todavía vivía en su casa en Tlalpa. Pero la verdad es que si ya despertaste más temprano, ¿no? Y la verdad es que a las 6 de la mañana es tener la reunión de seguridad. Híjole, es que es bien matado. O sea, y no es porque uno no se va a tener temprano, pero es que acaban muy tarde después los funcionarios. No, y es que, por ejemplo, creo que aquí es importante. Lo que marca aquí es una continuidad, como bien lo dices, total, ¿no? Las cosas simplemente vamos a cambiar al personaje principal del cuento y listo, se acabó. Algo que es importante de esto es también el tema de la reunión de seguridad. Recordemos que tanto Omar García Harfus como la doctora Claudia dijeron que ya se va a hacer más amplia la reunión de seguridad. Es decir, esta reunión que es a las 6 de la mañana no va solamente a meter a la Guardia Nacional, a la Sedena, al Ejército. No, no, no. Sino que también, y esto es muy importante, avanzando en el tema de la reforma al Poder Judicial, se va a tener o se le va a convocar al fiscal general, que, bueno, todavía será Gers Manero. Vamos a ver si no hay también cambios por ahí, porque ese es, vamos a decirle así, el segundo paso del plan C. También hace el relevo de la misma Fiscalía General de la República, aunque de entrada las reuniones va a ser convocado. Vamos a ver, eso va a ser otra duda, si se va a ir Gers Manero todos los días a las reuniones de seguridad a las 6 de la mañana, porque, bueno, no quiso ni ir a las reuniones para el debate del Poder Judicial. Vamos a ver ahora si todos los días a las 6, y bien lo dices, muy cansado, la que sube todos los días su foto y sus videos donde va llegando a las 6 de la mañana es Luisa María Alcalde. Y la verdad que es una Luisa María a las 6 de la mañana, cuando la ves entrar así todavía como que van así, imagínense, dormirte a las 12, 1, 2 de la mañana, y a las 6 tienes que estar en Palacio, pero para eso, pues te levantaste mínimo a las 5 y media, 5 y cuarto. No, antes, y te tienes que arreglar. No, 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 es una maldiza la verdad. Bueno, en otro tema, en la María Rosa el día de ayer pasó algo muy, muy sui generis, y es que mientras estaba uno de los grandes líderes de la María Rosa, Fernando Balanzarán, siendo entrevistado, puesto por un youtuber, Chairo Máximo Allende, que fue representante de Morena en Teline, llegó alguien del PRD, otro ex trabajador del PRD, y le reclama que fue un corrupto que se robó 40 millones de pesos. Una pregunta, yo fui tu presidente de la comisión de auditoría del PRD, y los chuchos que en ese momento eran tus jefes, se encargaron de desaparecer el famoso expediente de esa empresa, Sintropía, donde desviaba, donde desviaba, donde desviaba, donde desviaba, No, pero no es irrelevante. No, 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 no. Fuera, 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 fuera. Totalmente plural, es tolerante, como lo vemos, ¿no? Pero lo mejor es que aquí lo que demuestra, lo que grita la gente es que ya no saben a qué van. Unos gritan, venimos a defender al INE. Ya no iban a defender al INE. Esa no era una marcha para defender al INE, al contrario, era una marcha para atacar al INE, ¿no? Para que no le den la mayoría a Morena. Y dice la señora, tranquilos, venimos a defender al INE. No, ya eso ya pasó, ya defendimos la democracia, ya defendimos al INE, ya defendimos a Xochitl, hoy venimos a pedir todo lo contrario, ¿no? Que le den el lugar a Xochitl, que le quiten los diputados a Morena y a que ya, como bien lo decía hoy el presidente, antes decían, es que la ley es la ley. Y dicen hoy, no, bueno, pues sí, pero mejor hay que interpretarla, vamos a interpretar la ley. Cuando ellos decían, tiene que ser arrajatable, es decir, la gente ya está tan confundida. Muchos eran también para el fraude electoral, ¿no? Es que se robaron la elección de Xochitl, a ver, no, esa marcha no es para el fraude electoral. Y dijo Xochitl, no, es que nos robaron 10 millones de votos. Oye, me recordaba a la señora María Corina, Xochitl Galvez en nivel María Corina diciendo, es que me robaron los votos. Bueno, ¿dónde están? Bueno, es que nunca tuvimos las actas y todavía tropieza diciendo, es que nunca tuvimos datos que aseguraran que íbamos ganando. Y dices, y saliste a celebrar al asunto de la noche. Sí, que habías ganado la elección presidencial, ¿no? Que más sin cólera y toda la cosa. Por eso Xochitl Galvez ya apareció vendiendo gelatinas, literalmente. Hola. Xochitl en estos momentos, después de perder la campaña. Con todo. Con té. Vendiendo gelatinas con todo, pues, claro, ¿cómo no? No, pues ya regresó a tener lana, ¿no? Porque así se hizo rica, vendiendo gelatinas. Bueno, también para terminar rápidamente están los extranjeros, jueces extranjeros, porque es lo único que le queda apoyando a Norma Piña. Hoy aparece el relator de la ONU en México, que se llama Jesús Peña, finalmente señalando que no se debe aprobar la reforma judicial en este momento, que se tiene que esperar un poquito, ya saben, ¿no? Como si no tendríamos como dos o tres años discutiendo el mismo tema. Vamos a escucharlo. La reforma debe hacerse sin precipitaciones, con inclusión, apertura y tolerancia, y con un sentido realista de lo que implicaría la operatividad de cualquier cambio. Debe, además, garantizar el principio de progresividad, consolidar y expandir avances de las últimas décadas, erradicar los desafíos existentes y visualizar y anticiparse a los nuevos retos. La apertura del Estado mexicano a la cooperación y el escrutinio internacional ha sido ampliamente reconocida y saludada. Dicha función se realiza de buena fe, sin lesionar la soberanía nacional o pretender invadir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna del Estado. Por el contrario, se basa en las obligaciones que libremente el Estado mexicano ha adoptado en la esfera internacional, con el fin de promover que los derechos y libertades reconocidos sean respetados y las disposiciones del derecho interno sean compatibles con los compromisos internacionales. Y está muy bien, ¿no? Ahí están los extranjeros defendiendo, ahí también llegó el de Ecuador, expresidente de Ecuador, el que le dio a la banda presidencial a Evo Morales, el que era presidente de la corte de Ecuador, ¿no? O sea, nada más y nada menos. También llegó un ministro de la Suprema Corte de Argentina, muy amigo de mi ley. Digo, nada más para tener claro qué tipo de gente, gentusa, se está reuniendo Peña. Con mucho apoyo del pueblo. Y que viene aquí a México finalmente a intentar decir, es que es muy rápida. Tienen que tener, hay que todavía esperarnos, ¿cuándo? Unos 25 años más o menos a aprobar la reforma al Poder Judicial, ¿no? Hay que ser graduales. En fin, bueno, bueno, ahí están, Mario. Es que es lo único que le queda a Peña. Sí, sobre todo esto es lo escandaloso que se da, este intento de defensa al Poder Judicial, cuando vemos que el fin de semana, pues lo que realmente está haciendo Norma Peña, eso se llama show. Ya no, ellos saben que no van a obtener nada, ni de la presión internacional, ni de absolutamente nada. Y por eso, el fin de semana, la misma Norma Peña aprieta ya a la gente, a sus jueces, ¿para qué? Para terminar de cumplir con los acuerdos que se habían fijado. Ya le modifican la medida cautelar de manera completa y absolutamente ilegal a este exgobernador de Puebla, Marín, el cual, el famosísimo Gober precioso, metido en escándalos de todo tipo, ya sabemos de los pies que cojean los priistas y los panistas, pero a tal grado que ya, pues la instrucción que tiene Norma Peña ya es, pues sí, hazle un poquito al show, pero entre que te quejas y te mueves, termíname de descongestionar todos los acuerdos y pactos a los que llegamos para que liberen a los exgobernadores. Ya vimos también al buen César Duarte, el cual prácticamente los sacaban de la cárcel en su lecho de muerte, y ahora, bien, echándose las copas ahorita en los descansos con sus cuates en sus mega residencias. Sí, está sacando a todos, falta que se haga este exgobernador de la torre, y te lo puedo asegurar, que en unas semanas más lo van a liberar. Bueno amigos, eso es todo, hasta luego.